¡Suscríbete al canal! No se justifica ni se quiere reconocer que haciendo las cosas como corresponde se puede tener este estatus sanitario. Si este estatus sanitario hubiera sido el de la Cava, te imaginas que estarían pidiendo un premio Nobel para el intendente de la capital. No toleran que Formosa tenga 166 casos diagnosticados. Son por lo menos 4.600 personas que están varadas en este momento en fronteras internas de la Argentina. Internas, repito, de la Argentina. Tratando de llegar a su provincia, tratando de llegar a Formosa. Vamos a hablar con María Bordón. Ella está varada en este momento en la frontera con Chaco. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. María, contanos tu historia. Contanos, ¿hace cuánto tiempo estás ahí? Hay un grupo de cuatro muchachos que ellos están hace 48 días y nosotros siete llegamos hace 15 días ya. ¿48 días? Y vos hace 15 días. ¿Y cómo viven, María? Sí. ¿Cómo viven? ¿Cómo? ¿Cómo viven? Vivimos acá, estamos bajo de un techito de una virgen de Itatí. En ese techito nos refugiamos los 11. No se puede quedar. María, ¿por qué ustedes están intentando llegar ahora a la provincia? A Formosa. Sí. Contanos por qué hace 15 días decidieron volver. Qué corta. Se va la señal. Se va la señal. ¿Me escuchás, María? Tranquila, tranquila, que sabemos que debe ser muy difícil. Así que si querés moverte un poquito, nosotros te esperamos. Se corta todo, no agarra la señal. ¿No escuchás? Bueno, qué lástima. Bueno, vamos a terminar de rato. ¿Ahí me escuchás? Sí. Bien, perfecto, buenísimo. María, contanos por qué hace 15 días ustedes decidieron volver a la provincia. Porque nos quedamos sin trabajo. La mayoría de la gente que está acá se quedó sin trabajo y ya el contrato del alquiler se venció y ya no había caso de pagar ni de nada. Entonces decidimos volver. Yo quiero volver porque tengo mi hija de 10 años que me está esperando ya en Formosa hace 8 meses. Hace 8 meses que no ves a tu hija. ¿Y qué te dicen en la frontera, María? ¿Qué les dicen? Que por orden del gobierno de Formosa, Chaco no puede dejar pasar a la gente. O sea, el problema no es acá en Chaco, sino de Formosa. Claro, claro. Lo que te dicen en Chaco es si nosotros los dejamos ingresar, después ustedes van a quedar varados en Chaco porque en Formosa no los dejan. No, pero igual en Chaco no nos dejan, nos mandan otra vez para acá donde estamos. Claro, claro. María, ¿vos estás con otros familiares? ¿Tenés forma de comunicarte con tu hija? ¿Podés hablar con ella, llevarle tranquilidad? Sí, hay días que le hablo y hay días que no, porque acá no agarro la señal tampoco como estamos al costado de la calle, no da casi señal. Claro, claro. María, bueno, desde acá queríamos escucharte. Sabemos que tenés muchas dificultades para poder hablar. Te agradecemos enormemente por este tiempo que nos das. Vamos a intentar desde acá, bueno, por lo menos hablar, poner este tema, te prometemos, viene en agenda para que ustedes tengan en algún momento una solución. Te mandamos un beso grande. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hace 15 días duerme María al costado de la ruta. Hay otros ahí que duermen hace 45 días al costado de la ruta. Los refugio una virgen de Itatí que está allí nomás. Digo, ustedes vieron las condiciones climáticas, lo que pasa a la noche, ocho meses sin ver a su hija. Y el que decide esto es el gobernador modelo de Alberto Fernández, Gildo Infrán, como ustedes ven, que gobierna Formosa desde el año 1995. Está en el séptimo mandato en curso en este momento. Antes fue vicegobernador durante ocho años. O sea que los 25 años que lleva ahora ejerciendo como gobernador hay que sumarle ocho años que fue vicegobernador. También fue diputado nacional. Estudió veterinaria en la Universidad Nacional del Nordeste. Fue militante estudiantil del maoísta Partido Comunista Revolucionario. Ustedes recuerdan muy bien cuando el presidente Alberto Fernández fue al comienzo de esta pandemia a visitar Formosa. Y se dieron ese abrazo que todos hemos criticado. Y allí lo nombró como el gobernador modelo. En Formosa, ¿cómo está la situación ahora? El 95% del presupuesto proviene de la coparticipación federal. Lo escucharon bien. El 95% del presupuesto. El 41,1% de la población formoseña no tiene agua potable. En este momento hay 28.000 empleados privados en blanco en la provincia. Es la provincia que menos empleo privado tiene. Después de Formosa lo sigue La Rioja con 30.000. Son solamente 28.000 empleos privados. El resto de los empleos que hay en Formosa son todos empleos públicos. Claro, por eso estamos hablando de este nivel de presupuesto. Y atención con este dato porque estamos en el año 2020 y sigue sucediendo esto en provincias de nuestro país. No existe tendido de gas en toda la provincia. Escucharon bien, no es una parte a la cual no llega el tendido de gas. En todo el territorio de Formosa, en donde gobierna este señor hace 25 años, no existe tendido de gas. Así como lo están escuchando. Está aquí con nosotros Ricardo Burgeile. Ustedes lo conocen. Él fue ministro de Agricultura de la Nación y es diputado formoseño. Bienvenido, Ricardo. Hola, Elio. Un placer tenerte acá. Gracias, igualmente. Este dato es imposible. Digo, no existe tendido de gas en toda la provincia, Ricardo. Son cinco provincias que no tienen gas. No tiene Formosa, no tiene Chaco, no tiene corrientes de emisiones y no tiene el norte de Santa Fe. En el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, yo estuve ahí, en un lanzamiento. A los dos días que asume Néstor Kirchner, nos invitan a lo que éramos dirigentes agropecuarios. Iba a venir el presidente de la República y hace el lanzamiento y anuncia que iba a construir el gasoducto del NEA. Sí. Obviamente, toda la culpa de que no se hizo el gasoducto del NEA es de Cambiemos, que no lo hizo en los últimos cuatro años, cuando en realidad había problemas muy serios en el tendido. Pero bueno, esto le pasa a Formosa y a otras provincias más de nuestro país. Ahora, Ricardo, recién dábamos un pequeño resumen, pantallazo de lo que es Formosa, que vos conocés, obviamente, como la palma de tu mano. ¿Puede ser siendo el Fran un gobernador modelo para el presidente de la Nación? Bueno, cada uno tiene su visión de cuál es el modelo. Para mí, todo lo que sea reelección indefinida no es modelo. Si vos me preguntás a mí si yo quiero... Obviamente, si estoy en la posición, creo que es porque no es modelo. Yo no tengo discrepancias solamente, en este sentido, en lo político. Tengo discrepancias en la estructura de la provincia. Entonces, bueno, Gildo Infrán es un hombre que no fue diputado nacional, fue diputado provincial. 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 Sí. Gildo Infrán es un hombre muy fuerte en la provincia. Hay una ley electoral anacrónica que rige en dos provincias y una tercera en parte. En Santa Cruz, en Formosa, que es la ley de lemas. Claro. Vergonzosamente, la Corte Suprema de Justicia, que tanto critican, cuando Eduardo Costa planteó algo de la ley de lemas, parecía que todo se encaminaba hacia lo que es. Es un absurdo la ley de lemas. Absolutamente absurdo, vamos a explicarlo, ¿no? Digo, se van sumando los distintos lemas para poder ganar. O sea, que no gana... Formosa a intendentes y 50 candidatos a concejales. En Formosa se imprimen, somos 640 mil habitantes, 400 y pico de mil electores y se imprimen 40 millones de boletas. Porque eso es la ley de lemas. Pero bueno, más allá de eso... Porque se suman todos y no gana el que más votos tiene. Digo, para que quede eso bien claro, ¿no? Exactamente. Si vos me preguntás si es el modelo del presidente, yo creo que el presidente, a cada dirigente que va, lo exalta de tal manera de la necesidad que tiene de recibir apoyos. Lo hizo con Moyano, lo hizo con Gildo Infrán y lo hace con cada uno de los dirigentes porque siente que no tiene respaldo. Claro. Entonces cuando va, exacerba esa... Lo vanagloria al invitado o al anfitrión. Claro. De tal manera de recibir respaldo. Si vos me preguntás si estoy conforme con la provincia de Formosa, ¿qué tenemos? Te digo, no. No, porque los números no son buenos. En mi provincia hubo, si mirás, la estadística del IFE. Sí. El IFE estaba destinado a todas las personas que no tienen un empleo registrado, que no tienen ningún ingreso por parte del ANSES. En Formosa cobraron 174 mil personas sobre 640 mil habitantes. Es decir, que si a eso le sumás los trabajadores del sector privado y si a eso le sumás los trabajadores del sector público, y también tenés que tener en cuenta la cantidad de pensiones por discapacidad que no podían cobrar, entonces yo, a mí no me gusta la situación de mi provincia. Yo creo en una provincia con un desarrollo y un empuje del sector privado. No es lo que pasa en mi provincia. Bueno, 28 mil empleos privados. Bueno, de las cosas que en la Argentina pasa es que si vos mirás, por supuesto yo veo, y como integrante de la Cámara de Diputados, este gobierno lo que está haciendo hoy con el presupuesto es centralizando aún más los recursos fiscales. Mirá. Si yo miro mi provincia, La Rioja, Catamarca y otras provincias más, Santiago es mucho más productiva, pero fundamentalmente esa, lo que hace es que cada vez hay menos sector privado y cada vez más sector público, con lo cual todo lo que significa la preeminencia del Estado y de los gobernantes sobre la decisión de muchos trabajadores es muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, yo creo en esto, creo que, bueno, el presidente Fernández banca todo lo que a él le signifique respaldo, y Fernández es un hombre muy fuerte dentro del peronismo. Ahora, Ricardo, quiero preguntarte por toda esta gente, hablamos de 4.600 varados, pero era interesante, aunque sea un ratito, escuchar la historia de María, que la escuchábamos recién, para poder ponernos en la piel de ellos. Están subsistiendo hace 15, 40, 48 días al costado de la ruta, viviendo bajo de un refugio de la Virgen de Itatí. Hay que ver cómo se higienizan, cómo se alimentan. Digo, hace 8 meses que no llega a ver a su hija, por la decisión de un gobernador, que decidió que no pueden ingresar a la provincia. Yo te voy a contar qué es lo que pasa de adentro y de afuera. Sí. Formosa es una provincia hoy que tiene una situación epidemiológica muy buena. ¿Por qué? Porque se cerró el 10 de marzo, se cerró cuando la Argentina todavía no se cerraba, y mucho tiempo después que seguían llegando los vuelos y se firmaba una declaración jurada, Formosa cerró y no podías entrar. Entonces, la circulación viral en Formosa estuvo casi 90 días sin ningún caso de COVID. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En todo este tiempo, lo que todos creemos y creíamos es que lo que iba a hacer el gobierno era prepararse y preparar el sistema sanitario. ¿Para qué? Porque no está preparado para una pandemia. Yo escucho que a veces se critica lo que se le da. Ningún gobierno ha preparado ningún sistema sanitario para pandemia, porque la pandemia no es solamente la cama, es el médico, es el enfermero, es todo el sistema sanitario. Sí. Entonces, cuando dicen que compraron 500 camas, le preguntás cuántos médicos incorporaron y seguramente no muchos. Pero, entonces, en Formosa esa situación epidemiológica hoy es muy buena y todos la defendemos. Ahora bien, han pasado ocho meses, no sabemos cuántos meses más van a pasar para que venga la vacuna, por lo tanto, ¿qué decimos nosotros y qué le decíamos con sectores de Juntos por el Cambio? Señores, lo que hay que hacer es, primero, cumplir un protocolo sanitario que ¿qué es? Hay que hacer PCR para ir a Formosa. Yo mañana voy a viajar a Formosa, tengo mi PCR, tendré que viajar. Llegás y como en muchas provincias hay que hacer la cuarentena y tenés que hacerla la cuarentena. Y ahí viene el tema, si hoy, a los ocho meses, que hay tantos varados, bueno, lo que hay que hacer, hay mucha gente que sigue pagando alquileres de los hijos, hay mucha gente como esta que no tiene recursos, que no puede estar, entonces, lo que hay que darle es esa solución. Si vos no regularizás esta situación, ¿cómo explota? Como el Dólar Blue. La informalidad, entonces, termina explotando. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Y entonces, un chico quiere cruzar para ver su hija y se muere. Y se muere cruzando a nado. ¿Por qué pasó eso? Claro. Entonces, ¿y qué te pasa? Porque hay que mirar los casos también de Formosa. ¿Qué te dicen? Muchos de los casos son por ingresos irregulares. ¿Qué es mejor? ¿Fomentar la irregularidad o regular estos accesos? Bueno, como todo lo que pasa en la Argentina. Vamos a escuchar, Ricardo, y recordar la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la provincia de Formosa cuando comenzaba esta cuarentena. Feliz de estar aquí en Formosa. Uno quiere a las tierras por diferentes motivos, ¿no? Porque uno nació, porque uno vivió. Yo debo confesarles que quiero a Formosa por Gildo. Quiero serles muy honestos. Conozco a Gildo hace muchos años. Y a veces siento que la historia se arma más allá de nosotros. Ayer a la noche... Ahí lo escuchábamos, ¿no? Alberto Fernández. Y tiene que ver con esto que decías vos hace un ratito, Ricardo, ¿no? Digo, ¿cómo, claro, cómo exacerba o cómo exagera de alguna manera su cercanía o su amistad, en este caso, con Gildo y Fran, ¿no? Bueno, tiene que ver. Hombre de Cristina también, ¿no? Muy cercano a Cristina. Sí, sí. Gildo y Fran es de los gobernadores, de los tres gobernadores, que cuando se había armado ese grupo federal no se fue. Era Gildo, Cristina, Alicia Kirchner y Rodríguez Sá. Claro. El resto estaba todo del otro lado. Pero, a ver, ¿qué decimos nosotros? En Formosa lo que se plantea es esta dicotomía, si los dejamos entrar, van a haber muertos. Lo que tenemos que plantearnos es qué va a pasar hasta que salga la vacuna. ¿Cuándo va a salir la vacuna? No sabemos. No lo sabemos. No. Entonces yo me pregunto, ¿qué otra alternativa que confiar en la responsabilidad individual y el impacto colectivo que tiene? No tenemos otra. Claro. Yo te conozco, te saludo a distancia, nos conocemos. Dele hoy. Exacto. Y es lo que tenemos. Y seguramente tenemos que aprender a convivir con esta situación. Porque si esto dura ocho meses más, ¿qué le vamos a decir a los chicos? ¿Qué vamos a hacer ahora para las fiestas? ¿Qué le decimos a los que trabajan en los restaurantes, en los bares, en los clubes? En Formosa todavía no se puede pescar, no se puede ir a remar, no se puede jugar al tenis, no se puede... Entonces hay una actividad que hay que desarrollar, hay una vida mientras transcurre la pandemia. Si queremos muertos, porque nos acusan que queremos muertos. Mi mamá tiene 82 años y mi abuela 99. Hay que ser muy loco para pensar eso. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos que con todas las medidas y precauciones sanitarias que se deban y que el gobierno tiene que poner a disposición, hay centros de aislamiento. Pero es increíble que estemos a esta altura, Ricardo, perdóname, digo, pero es increíble que a esta altura estemos discutiendo eso. Porque, claro, vos me decías al inicio, tiene una muy buena situación epidemiológica Formosa, y claro, ¿cómo va a detenerla? Si la gente no tiene ninguna actividad para hacer, si están absolutamente cerrados, si no dejan entrar a los propios formosenios y los dejan tirados al costado de la ruta. Digo, están tomando una decisión, está tomando, Jim Lundgren, una decisión, y el gobierno central lo permite, de la época de la caverna. Bueno, nosotros, primero, yo creo que esta situación debe resolverse. La provincia debe dar toda la facilidad. Y repito, ¿qué le pedimos nosotros? Transparencia, que si alguien solicita un permiso como se debe hacer, te haces el PCR, solicitas el permiso, que te digan cuándo vas a entrar. Vas a entrar el 5 de noviembre, la segunda semana de noviembre, vos sabés y te organizás, porque hay un centro de aislamiento donde vas a ir a hacer la cuarentena. Y está muy bien, porque si esa es la forma de cuidar a los que están adentro, me parece bárbaro que lo haga. Pero que te digan la fecha, hay gente que lo pidió en abril, en mayo, y que todavía no lo tiene. Entonces, nosotros no queremos que pase nada, no puede ser que haya gente que pida habeas corpus, que la justicia lo dé y que la provincia apele. Increíble, increíble situación. Ricardo, muchas gracias. Déjame decir una sola cosa. Lo que pasó ayer, mucha juventud en Formosa, que no tolera más este tipo de aislamiento de la provincia. Creo que lo que mostraron ayer los jóvenes en Formosa fue un acto de rebeldía, por supuesto que no comparto las ofensas, pero me parece que en la juventud está el cambio en la provincia de Formosa. Totalmente, gracias Ricardo, un placer. Bien, y volvemos a hablar de economía.